La verdad que muy contento como se vio todo, llegó la primera victoria en la categoría, veníamos muy bien todo el año y ya finalmente se vio, la verdad que muy contento. Tengo que agradecer a todo el equipo por el gran trabajo que hicieron, la categoría. El auto que me entregaron fue increíble, todo el fin de semana fue muy bueno, la ayuda de Bru, con coachándome me ayudó muchísimo también a que haga todas las cosas bien arriba del auto. Y a todos los sponsors que me ayudaron para hoy en día estar acá. Y bueno, solamente me queda dedicar desde que soy muy chico que me viene siguiendo y apoyando esta carrera a Néstor Burini. Le mando todas mis mejores energías y es increíble lo que sucedió hoy y vamos a seguir haciéndolo de acá en todo adelante por uno de buenos resultados. Así que bueno, le mando un saludo muy grande a toda la gente de Argentina, a todos los medios que siempre me apoyan y a toda la gente que siempre manda buenas energías. Así que bueno, muchas gracias a todos y vamos a comprar por lo mejor.